Ahí está el bañito para damas y para los caballeros, está en la parte de afuera. Tiene que valorar la pared. Y es la canción, es la canción de inspiración, es la canción que habla de amor, que habla de sentimiento. Ahí abro un cien. ¡Para mi calcita rejue! De parte de mi calcita manuelito, hace rato era compara. Perdona si me hago llorar, perdona si me hago joder, como decirle de mi amor, como decirle de mi amor. De parte de mi calcita manuelito, no le doy un cien. De parte de mi calcita manuelito, no le doy un cien. De parte de mi calcita manuelito, no le doy un cien. Lo quito, pátale, pátale, pátale. Todo eso con ella y con tu voz. Ay, ya la quiero, ya a ti te he olvidado. Y si tú quieres, queremos amigos. Ya no te ofendes, ya no te ofendes, amigo. Ay, ya no te ofendes, sin decirme nada. Y no te ofendes, me lloré como no más. Ya no te ofendes, ya no te ofendes, sin decirme nada. Ay, ya no te ofendes, sin decirme nada. Ay, ya no te ofendes, sin decirme nada. Ay, ya no te ofendes, sin decirme nada. A ti fue, a ti fue, a ti fue Me recién hace llorar, por bien hace sentir Para nuestro amigo Benavid, este loquito Mis amor, Pachi Mis amor, Pachi La que va de la casa, caramba Y para ver, me hace llorar Que no ve, como sufríelo Y para ver, me hace sufrir Que no ve, que más no puedo Si nunca, nunca había llorado Y menos, por jamás Si nunca, nunca, nunca había tomado Y menos, pero Por qué me hace llorar Y menos, por mí, si sabes tu bien Que no sabes, por mí No me voy a dejar Y menos, por mí, no sabes de mí Que se van todos los que hoy tomé ¡Ay, gracias, muchachos! La verdad que sí, la gente es bonita Que se sigue divirtiendo a lo máximo